Miraba neblina, me di gasolina La ida y la partida, sudando y sudando vida atractiva Si quieres no soy estricto, cuento perdido dando delito Sudando la vuelta distinto, cuento es de amor y adicto Si ya como te olvido, como te arranco, en mi mente te saco Pásame ese volando, siento que no es sano, pero que yo te extraño Fue culpa mía, fue culpa tuya, fue culpa de ambos Aunque me muera otro culito, me lo como en el ambos Si ya como te olvido, como te arranco, en mi mente te saco Pásame ese volando, siento que no es sano, pero que yo te extraño Fue culpa mía, fue culpa tuya, fue culpa de ambos Aunque me muera otro culito, me lo como en el ambos Querías que fuera a verte, lo siento he cambiado tu suerte Te digo que ya soy más fuerte, mami te quiero pero no pienso en tenerte De night para vida, así cambio la vida Yo ya centrado dentro de la movida, la forma de amar ya la di por perdida Pero ficción, yo soy el fichón Tú mi diversión, ahora no me estoy Un santo no soy, tu amiga es cuatro Pensándote tú, me fui a otra nube Aquí comienzo yo, matando a gana les doy Y enredo tuve hoy, hey Agile y todos se fueron, tu día de suerte hoy, hey Anótate y dame un call, hey Anótate y dame un call, hey Anótate y dame un call Yo te olvido, como te arranco, en mi mente te saco Pásame ese volando, siento que no es sano, pero que yo te extraño Fue culpa mía, fue culpa tuya, fue culpa de ambos Aunque me muera otro culito, me lo como en el ambos Y ahora como te olvido, como te arranco, en mi mente te saco Pásame ese volando, siento que no es sano, pero que yo te extraño Fue culpa mía, fue culpa tuya, fue culpa de ambos Aunque me muera otro culito, me lo como en el ambos Go bye, go bye, go bye, go bye Go bye, go bye, go bye, go bye Go bye, go bye, go bye, go bye Yo quiero ficción, yo soy el fichón Tú mi diversión, tú mi diversión Aguándome estoy, aguándome estoy Cosato no soy, hey Tu amiga cuatro, tu amiga cuatro Pensándote tú, eh, me fui a traducir